Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de cocina con Royal Prestige Y claro, muy contento porque hoy tengo que cocinar con las ollas grandes Estas bellezas que ven por aquí, bueno casi ni me veo Pero al igual que las baterías de cocina de Royal Prestige Estas ollas están fabricadas con acero inoxidable, grado quirúrgico de la más alta calidad Sin duda, el mejor material para cocinar Estas ollas te permiten cocinar grandes cantidades de tus comidas favoritas Como pozole, birria, menudo, tamales, en fin Todo eso que nos encanta compartir con la familia y los amigos Además tienes 4 posibilidades para elegir Fíjate nada más los tamaños, 12, 20, 30 y 60 cuartos Así que ahora la comida va a alcanzar para todos Hasta los colados se van a apuntar Hoy te voy a mostrar 3 recetas muy sabrosas Y que puedes preparar fácilmente en casa con estas grandes ollas de Royal Prestige Vamos con la primera Vamos a comenzar con una cazuela de frijoles que queda deliciosa Van a ver que sabrosos y lo fácil que es hacerlos en esta olla de 12 cuartos Y esto equivale aproximadamente a poco más de 11 litros para que lo tomen en cuenta Y lo primero que vamos a hacer es precalentar la olla a temperatura media por un par de minutos Esto yo ya lo hice para ganar un poquitín de tiempo Y aquí vamos a agregar 3 ingredientes de inicio En este caso el chorizo Chorizo maduro, chorizo español En rodajas Posiblemente también la costilla de cerdo cargada Esta que tiene hueso, un tanto de grasa y carne Me encanta el sabor que aporta y la combinación de todos estos ingredientes Y ese sonido me fascina Y ahora el tocino Los aromas que se empiezan a desprender son realmente ricos Y ahí están los ingredientes ya sellándose Lo vamos a dejar cocinar aproximadamente un par de minutos, 3 minutos Que la carne comience a sellarse El tocino igual y el chorizo comience a sacar esa grasita que tiene Y regresamos Y recuerden que los ingredientes los podemos encontrar Ingredientes y cantidades los van a encontrar perfectamente en la descripción de este video en YouTube Me encanta el color que está tomando esto Los sabores son impresionantes Si ustedes se dieron cuenta Sin agregar absolutamente nada de aceite Aprovechando la grasa de los propios alimentos Ahora voy a continuar añadiendo la cebolla finamente picada Y el ajo Y voy a permitir que estos dos grandes aliados de la cocina Comiencen a acitronarse Y continúo agregando los frijoles Bueno ya está acitronada la cebolla y el ajo Soltando ese aroma tan especial que tienen Tono translúcido Y es momento de agregar los frijoles Frijoles bayos Que les platico previamente Ya estuvieron en remojo Es decir con agua Durante aproximadamente 6 horas Esto va a arreglandecerlos Y nos ayudará a la cocción Además de que nos ayuda a que no resulten indigestos A esto le voy a agregar el agua Para comenzar entonces la cocción de esta cazuela de frijoles Y posteriormente voy a agregar Aromas Rico de pasote va para adentro Cilantro también Una buena dosis de estas hierbas Y vamos a agregar sal Cuidado porque ya tenemos ingredientes Como el tocino y el chorizo Que son productos curados Y un tanto de pimienta Ahí está Voy a tapar Con la válvula abierta Voy a moverlo Para que no se involucren los sabores Se combinen Ahí está Voy a cocinar Si es necesario pueden agregar un poquito más de agua Esto lo vamos a ir observando mientras van reduciendo Pero ahora les comento esto Y tapamos Válvula abierta Fuego medio Cuando la válvula comience a sonar O silbar En ese momento lo que vamos a hacer es bajar O reducir un poquito el fuego Y cerrar nuestra válvula Eso ya lo sabemos Así es que continuamos con esta preparación Que va a quedar de rechulete Ya está sonando la válvula Ese sonido nos indica que es momento De bajar el fuego Ligeramente vamos a bajar el fuego No a lo mínimo Y vamos a cerrar la válvula Y vamos a cocinar aproximadamente Por espacio de 40 minutos Y ahora les voy a decir Cuando pasen esos 40 minutos Lo que vamos a añadir Un sabor bien interesante Así es que vamos a continuar Con esta cocción De la cazuela de frijoles Ha transcurrido los 40 minutos Y voy a abrir la olla Para agregar el ingrediente Que les comentaba hace un momentito Y es plátano macho Y jugoso Así nada más Le va a dar un tono dulce Bastante agradable Así es que va para adentro Y además Ahí se va a cocinar Va a hervir precisamente Con todos los demás ingredientes Y al momento De entrar en boca Esos Combinación de sabores Va a ser espectacular Y ahora Vamos a dejar cocinar Aproximadamente Unos 40 minutos más 30 minutos Aproximadamente Para que el frijol Vaya suavizando Y esté listo Para el provecho Y para acompañar Esta deliciosa Cazuela de frijoles Una salsa roja Asada Extraordinaria Y sumamente sencilla En la poderosa Power Blender La vamos a terminar De cocinar Fíjense muy bien Lo que hemos hecho Previamente Es asar Jitomates que van Directamente a la Power Blender Jitomates bien asados Cebolla igualmente Asada Y le vamos a poner Un par de dientes De ajo Igualmente Todos estos ingredientes Asados Y acá Chile cuaresmeño Puede ser uno Y bueno Le vamos a poner dos Para que pique Bien bien rico Ahí están todos los ingredientes Recuerden Cebolla Ajo Jitomate Y chiles cuaresmeños O jalapeños Asados Le vamos a poner Un tanto de sal Ya me estoy antojando De verdad Esta salsa Extraordinaria Una buena dosis De sal Y vamos a licuar Sin absolutamente Nada de agua Para que entonces Quede como Martajada Ahí Ya está encendida Recuerden Ahí está encendida Y Ligerito Ligerito Para que quede Esta consistencia Martajada Picozona Mira nada más Que rico Este frijoles Está perfecto La vamos Entonces A llevar un tazón Y con esta delicia Vamos a acompañar Nuestra cazuela De frijoles Ya está Esta salsa Deliciosa Picozona Rico Como me gusta Y ya se cumplió El tiempo de cocción De la cazuela De frijoles Recuerda que una vez Que cerramos la válvula Cocinamos por 40 minutos En ese momento Agregamos el plátano macho Y posiblemente Cocinamos Otros 40 minutos Aproximadamente Hasta que los frijoles Estén suavecitos Y toda la preparación Estén bien 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 cocinada Ahora vamos a destaparlos Para presumirles Cómo quedó Para mostrar Estos grandes sabores Y de verdad Huele bien Bien rico Mucho cuidado Con los vapores Obviamente Y yo recomiendo Acompañarlos Tal vez Un aguacate Unas buenas tortillas Y disfrutar De esta delicia Ahora vamos a emplatarlos Y a disfrutarlos También de manera estética Y mira nada más Qué pinta tiene Esta cazuela de frijoles Ya servidos Con su salsa deliciosa Y ya viste Qué práctico es Cocinar Con nuestras ollas Grandes De Royal Prestige Sumamente sencillo Y logramos resultados Maravillosos Cuéntame en los comentarios Qué te ha parecido Esta receta Qué te gustaría Qué preparemos Y bueno Si tienes algunas dudas Sobre los productos De Royal Prestige También cuéntamelo Porque aquí Lo vamos a platicar Y vamos a la siguiente receta Un delicioso Caldo de res Y ahora vamos a cocinar Como bien les decía Un caldo de res O cocido de res Como también se conoce En algunas regiones Para esta receta Voy a ocupar La olla De 20 cuartos Lo que equivale A 19 litros Aproximadamente Manos a la obra Y aquí en la olla Voy a colocar La carne En esta ocasión Te sugiero Utilizar Chambarete De res Que es una muy buena opción El elote Cebolla Y ajos Y el agua Una buena dosis De sal Y tapamos Vamos a cocinar A fuego medio Hasta que comience A sonar La válvula Esto es muy importante Y recuerda Que la lista De ingredientes Cantidades Y todos los detalles Están en la descripción De este video En Youtube Ahí estamos Escuchando Ya la válvula Que está Silbando O sonando Y esto es señal Para bajar entonces Un tanto La temperatura Y cerrar Precisamente La válvula De esta manera Y con esto Pues nos permite Ahorrar Gas O energía eléctrica Lo que sin duda Es una gran ventaja Es una gran ventaja De estas ollas De Royal Prestige Vamos a cocinar Aproximadamente Por espacio De una hora Con diez minutos Para que la carne Se vaya cocinando Perfectamente bien Y vaya reblandeciendo Ya transcurrió Una hora Diez minutos Aproximadamente La carne Va suavizando Vamos a darle Más vida Y sabor A este caldo De res Agregando Ciertas verduras En este caso Tenemos la papa Zanahoria Y vamos a agregar Chiles cuaresmeños Hierbabuena Y cilantro Para darle Mucho sabor Tapamos Nuestro caldo De res Y cocinamos Aproximadamente Unos diez Quince minutos Para agregar Los últimos Ingredientes De este Cocido De res Ya pasaron Los diez minutos Y es momento De agregar El último Toque En este caso Ejotes La calabaza Tapamos Nuevamente Y cocinamos Por espacio De diez A quince minutos Hasta que estos Últimos vegetales Estén listos La carne suave Y es importante También que rectifiques El sazón Si es necesario Agrega un poco Más de sal Esto es cuestión De gustos Y en un momentito Nos vemos por acá Para disfrutar De esta leche Y ya estamos listos Para destapar La olla Y ver Cómo quedó Este sabroso Caldo de res Y aquí tenemos Este gran resultado Combinación de sabores Aromas Y la carne Perfectamente Cocida Suave Como me gusta Y los vegetales En su punto Por la cantidad De comida Que puedo cocinar En estas ollas Pues alcanza Para toda la familia Y es más Hasta nos toca Para llevar Así que bueno Si tu familia Es grande Sin duda Es perfecta Es perfecta Para cocinar Comidas sabrosas Como esta Y alcanza Para todos Sin ningún problema Puedes servirlo Para que veas Nada más Cómo quedó Este caldo de res Y aquí está Este delicioso Caldo de res Uno de los platillos Clásicos Y favoritos Para la comida ¿A poco no? Y ya viste Lo fácil Que fue prepararlo Con la olla De 20 cuartos De Royal Prestige Anímate Porque tú también Lo puedes hacer en casa Y ahora vamos Con una siguiente receta Que también me encanta Y la vas a disfrutar Igual que yo Y bueno Los tamales No pueden faltar En este tutorial de cocina Las ollas grandes Son perfectas Para que los hagas Como te gustan Y en las cantidades Que necesites Yo voy a cocinar Dos tamales Que son de verdad Deliciosos Pollo en salsa verde Y de rajas con queso Te voy a mostrar El paso a paso Para que también Puedas hacerlos En casa Comenzamos Manos a la obra Primero Vamos a comenzar Batiendo las mantecas En un tazón Como este De 5 cuartos De Royal Prestige Que me encanta Mantecas mencioné Así es que va para adentro Manteca vegetal Y me apoyo De mis espátulas Y con la también De Royal Prestige Y la manteca de cerdo Esta combinación Va a generar Tamales esponjosos Suavecitos Como todos nos gustan Entonces Que no se quede nada En los tazones Por eso es que me encanta Todo mi equipo De Royal Prestige Vamos a recoger todo esto Y una vez que ya está listo Entonces vamos a comenzar A batir perfectamente bien Estas dos mantecas Hasta que vayan esponjando Y blanqueando Eso es bien importante Pero les recuerdo Que la lista De ingredientes Con las cantidades Ahí Detalles De toda la receta La van a encontrar En la descripción De este video En Youtube Y bueno Ya después del cardio Que nos hemos reventado Con este par de mantecas En nuestro tazón Miren nada más Quiero mostrarles La consistencia Esto es bien importante Que haya blanqueado Y haya esponjado Para que así Tengamos Tamales perfectos Esponjosos Y suaves Ok Así que vamos a continuar Con la harina De los tamales Fíjense muy bien Ya está la harina De los tamales Fresca Como debe ser Y le vamos a agregar El polvo de hornear Que nos va a ayudar Obviamente también Para que sean esponjosos Y una buena cantidad De sal Así Es importante añadir Buena cantidad de sal Porque los tamales Ya después no van a hervir Y si no están Bien sazonados Digamos Pueden quedar insípidos Entonces Hay que checar Muy bien esto Y de preferencia Probar un momentito Más la mezcla Bueno entonces Ya tenemos mantecas Listas Blanqueadas Y esponjadas Y por aquí tenemos La harina de tamales Y a la que agregamos Polvo de hornear Y la sal Vamos a comenzar A mezclar Estas dos preparaciones Añadiendo Un tanto de la harina Así lo van a empezar A hacer poco a poco Van a empezar A incorporar La harina de los tamales A las mantecas Y vamos Incorporando Lo podemos hacer Con el globo O bien Me voy a ir Por la palena Por nuestra pala Y por esta Que está por acá Y nada más Es cuestión de incorporar Y mezclar Estos dos La mezcla Evidentemente Va a comenzar A causar resistencia Por los polvos Que estamos agregando Y entonces vamos A incorporar O verter Caldo De pollo Que ya debe estar frío Eso es bien importante Entonces vamos Mezclando De esta manera Y vamos Intercalando El caldo De pollo Tiene que Pues tenemos Que llegar A un resultado De una masa Ligeramente suave Y ahorita Les voy a mostrar Como queda Bien Aquí es como les comentaba Ya se empieza A sentir La mezcla Un poquito más pesada Y entonces Es momento De ir agregando El caldo Poco a poco Un poco Y volvemos A mezclar Y así Sucesivamente Hasta terminar Con toda La harina De tamales Y nada más Una vez que hemos terminado Ya de colocar Toda la harina De tamales Y intercalando Con el caldo de pollo Esta es la consistencia Que tiene que resultar Así Manejable Untable Digamos Ok Así es que Vamos a comenzar A armar Nuestros tamales Ahora si vamos a darle vida A estos tamales Que tengo para todos ustedes Y ya la masa Recordemos está lista Y entonces Es importantísimo Evidentemente Tener nuestras hojas Le llamamos Totomoste Cuando están las hojas secas De maíz Es importante Lavarlas Y posteriormente Hidratarlas ¿Qué quiere decir esto? Las vamos a dejar remojando En agua fría O si tienes un poquitín de prisa O quieres acelerar el proceso Agua caliente Durante unos 30 minutos Para que se vuelvan manejables Y una vez que las tengas listas Escurres Perfectamente bien Y vamos entonces A armar El primer tamal Vamos a elegir Hojas grandes Como esta Que tengo por aquí Y normalmente Colocamos Dos ¿No? Vamos a colocar dos De esta manera Traslapando Las hojas Para hacer mucho más grande El hueco Y sea mucho más fácil Enrollar Entonces Ponemos Una cucharada De nuestra preparación De tamales Dos buenas cucharadas Y vamos a formar Una especie de Hueco en el centro Para que ahí Caiga nuestro relleno Este que tengo por acá Es de pollo De salsa verde La verdad es que Las variantes Son infinitas Con respecto a los tamales Ok En este caso Para esta masa Son rellenos salados Y una buena porción O bien Y ahorita vamos a hacer Otro de rajas Elote Y queso Y entonces Esto es bien importante Ya que tienes Tu masa de esta manera Vas a empezar Aprietas ligeramente Y vas a empezar A enrollar Esto es bien Bien importante Para que queden Bien apretaditos Y no queden bofos Ahora una vez Que ya está la mezcla Es importante Que bajes Para que queden Bien apretaditos Y cerramos En donde está precisamente La abertura de las hojas Entonces doblamos Y ahí tenemos Nuestro primer tamal listo Voy a armar otro más Vamos a armar otro más Porque somos muchos Y tenemos nuestra olla De 30 cuartos Esperando precisamente Estos tamales Fíjense nada más Igualmente Colocamos dos hojas Mismo ejercicio Pero ahora voy a hacer El de rajas Con elote Y queso Dos cucharas Esto es importante también La cantidad Que siempre sean uniformes Para que la cocción No tenga ninguna variante Arramamos nuestro hueco Posteriormente Entonces colocamos Nuestras rajas Con queso Rajas de chile poblano Que ya está limpio El chile poblano Evidentemente Hemos retirado la piel Asándolos Dejándolos sudar Y entonces retiramos La piel Una vez que hemos retirado La piel En rajas Y se saltea con cebolla Granos de elote Y bueno Voy a colocar No una Dos bastones De queso manchego Y aquí entonces Vamos a empezar Mismo asunto Damos la vuelta Están bien Bien llenitos Bien gorditos Pero está bien Porque son para nosotros Y entonces Enrollamos Misma idea Bien bien enrolladitos Siempre sacando Toda la hoja Y una vez que están enrollados Recuerden ustedes Cerrar Nuestros tamales Ahí está Ya queda bien apretadito Y entonces Doblamos de esta manera Ya tenemos Dos tamales Y hay que separarlos Para distinguir Cuál es cuál De los sabores Que tenemos por acá Así es como va a ir resultando Todos los tamales Me voy a quedar haciendo Una buena tanda Para colocarlos En mi olla De 30 cuartos De Royal Prestige Ya tengo aquí Todo este arsenal De tamales listos Para ponerlos a cocinar Y vamos a utilizar En esta ocasión La olla de 30 cuartos Que equivale aproximadamente A 28 litros Con esta parrilla Que tengo aquí dentro Ya de acero inoxidable En el fondo Y un tanto de agua Aquí vamos a acomodar Todos los tamales De la siguiente manera Bueno si ya estamos listos Para cocinar Aproximadamente por 45 minutos A fuego medio Y con la válvula cerrada Eso es muy importante Y un momento más Te voy a mostrar Esta delicia De tamales Que tengo para ti Pues tic tac toc Ya pasaron los 45 minutos Y vamos a apagar la estufa Para poder disfrutar De estos tamales Y el aroma de verdad Cuando abro la olla Me atrapa Es singular Que rico Huelen los tamales Ahora tengan mucho cuidado Con el vapor Porque se quema De buena forma Así es que Vamos a comprobar Que ya están Cuál es la forma Idónea o correcta Vamos a tomar uno Siempre importante Con mucho cuidado No se lo vayan a quemar Y como puedes saber Que ya están listos Es solamente Cuando la hoja Se separa fácilmente Cuidado Que están bien calientitos Y ahí miren nada más Viene la máquina Esto es lo que te Miren nada más Que rico Así se tienen que separar Los tamales Y ahora sí Vamos a disfrutarlos Pero bien servidos Como se merecen Estos tamales Aquí puedes apreciar Mejor estos tamales De pollo En salsa verde Y de rajas con queso Es una delicia Yo ya corté uno Para que puedas comprobar Que están perfectamente Bien cocidos Pero además Tengo ya mi tenedor listo Para darles Ahorita el bendito probete Y si quieres ideas Para acompañar Estos tamales Te recomiendo ver El tutorial De la cafetera Y la chocolatera Y ahí podrás encontrar En este canal De Royal Prestige Todas estas recetas Son de verdad deliciosas Y el acompañamiento Perfecto Un atole delicioso Y un champurrado Perfectos Para combinarlos Con esta delicia Y bueno ¿Qué te parecieron Las recetas del día de hoy? Cuéntame eso ¿Qué te gustaría ver En los siguientes videos? También cuéntamelo Por favor por aquí En los comentarios También si tienes alguna duda Por ejemplo Sobre los productos De Royal Prestige Estamos muy atentos De sus comentarios Por lo pronto Yo voy a disfrutar De estos tamalucos Soy el chef Omar Sandoval Y nos vemos En el siguiente tutorial Y a disfrutarse de ello ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!